Sí, presidente y colegas, yo entiendo la motivación de los proyectistas, me parece que es entendible. Ahora, me preocupa la política económica y la política fiscal del gobierno, política absolutamente errática. El presidente anunció que no iba a subir los impuestos, es una decisión política, pero esa decisión política implica que básicamente el Paraguay tiene muy limitadas condiciones para llevar adelante los programas y las políticas de Estado que el propio presidente promete. Nosotros, y voy a dar un ejemplo ya en el año pasado, el año pasado se tomó la decisión política de exonerar de ciertas tasas consulares, por ejemplo a los exportadores, a un sector en cierta manera privilegiado dentro de la sociedad, porque no se exoneraron otras tasas consulares que afectan a la generalidad de las personas, que eventualmente deberían tener el mismo derecho de beneficiarse de una eventual exención, ya que estábamos tratando eso. Pero vamos al tema concreto. Advertimos en ese momento que esa exoneración de tasas, o más bien la supresión de tasas, iba a tener un impacto presupuestario, iba a tener un impacto presupuestario. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una entidad clave para que el Paraguay pueda cumplir esos objetivos que dice el gobierno tener, de presentar al país al mundo, de defender nuestros intereses, de generar nuevos mercados. Bueno, nuestro Ministerio de Exteriores, que ya de por sí tiene presencia en muy pocos países, está cerrando embajadas, está cerrando consulados. Ese fue el efecto de suprimir esas tasas. ¿Qué nos dijeron cuando se iban a suprimir esas tasas? Nos dijeron que se le iba a compensar al Ministerio de Relaciones Exteriores con Fuente Díaz. Eso no ocurrió nunca y lo que tuvo que hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores es cerrar embajadas. Si tomamos a Paraguay en cuanto a presión tributaria, tomemos solamente países de América Latina, tomemos Jamaica que está con un 28%, tomemos Bolivia con un 18%, tomemos Uruguay con un 20%, el Paraguay solamente tiene 10% de presión tributaria. Y si tomamos la tasa de impuesto a la renta personal, tenemos y tomamos datos a nivel mundial, hay países que tienen una alta tasa de impuesto a la renta personal, por citar Austria, que es el que tiene una tasa más alta, está por el 55%, Israel, por ejemplo, con 50%, Japón con 45%. En nuestra región, a ver, Colombia con 39%, Uruguay con 36% y Paraguay con 10%. En presión tributaria, solamente hay un país que tiene menos presión tributaria que nosotros en la región. Y en tasa de impuesto a la renta personal, solamente un país tiene una tasa más baja, en la región que es Guatemala. Entonces, presidente y colegas, presidenta y colegas, cuando nos traen proyectos impuestos, donde se plantean exenciones tributarias, al final nos hacemos la pregunta, ¿quién sostiene este país? ¿Quién va a seguir pagando impuestos en este país? Al final, al final este país se sostiene con el IVA, que es un impuesto injusto, porque es un impuesto que graba de la misma manera al más aventajado económicamente y a los menos aventajados. Es un impuesto que, es más, probablemente perjudique en mayor medida a los sectores más desaventajados de la sociedad, porque los más desaventajados no pueden deducir de nada. Aquellos profesionales, las empresas, tienen un amplio rango de exenciones, sin embargo, el que paga IVA cuando va a hacer sus compras para el mes, no puede deducir el IVA de nada. Entonces, tenemos un sistema tributario ampliamente recesivo y sobre eso otra vez estamos, y después vamos a pasar, se amplió y vamos a pasar al tema de los biocombustibles nuevamente. ¿Y qué va a pasar con el tema de los biocombustibles? Lo mismo. Los productores van a pagar IVA, los consumidores van a pagar impuestos y se le va a exonerar a un sector económico, que a mí me parecería muy bien que eso ocurra si el Paraguay estuviese fiscalmente con una situación favorable, si no hubiera tanta pobreza, si Paraguay tuviera dinero para comprar medicamentos, si el Estado paraguayo tuviera recursos para financiar la seguridad, si tuviéramos los recursos necesarios para financiar una educación de calidad, si tuviéramos los recursos para combatir la pobreza, si tuviéramos recursos para todo esto, a mí me parecería excepcional que podamos beneficiar a determinados sectores económicos, pero no estamos en condiciones de hacer eso, no estamos en condiciones ni siquiera de garantizar un derecho básico de la gente, el derecho al transporte. Así que estas condiciones, estas consideraciones generales, pero me voy a referir específicamente al texto. El texto es sumamente abierto, el texto habla, exonérese a las entidades deportivas nacionales, así como a los deportistas afederados, hasta ahí ningún problema, del pago de todo impuesto, tasa, tarifa, contribución o cano nacional. Equipamientos, aparatos, artículos, implementos deportivos a ser utilizados. Está malo porque al final dice implementos deportivos. Parecería ser que si yo quiero comprar una televisión nueva y soy deportista federado, estoy exento de impuestos durante este tiempo. Se puede interpretar de esta manera. Pero no se hace mención específica de qué tributos, de qué tributos estamos exonerando. ¿Cómo en materia tributaria vamos a redactar de forma tan genérica el texto? Y tampoco se identifican las partidas arancelarias que están exoneradas. Por ejemplo, los artículos deportivos no tienen la misma nomenclatura que las ropas deportivas. O sea, acá se debería, si se va a aprobar esto, que yo adelanto que voy a votar en contra, porque hasta que haya una política coherente en materia fiscal, yo no voy a seguir votando este tipo de exenciones que benefician a pocos, pero perjudican a muchos, que son justamente los que tienen más necesidades. Pero si van a aprobar, por lo menos definan claramente cuáles son los tributos exonerados, en qué casos y cuál es la nomenclatura de los bienes, la nomenclatura exacta de los bienes que se van a exonerar. O un deportista o una entidad deportiva va a poder equipar, qué sé yo, va a poder comprar muebles, va a poder comprar o solamente estamos hablando de ropa o solamente estamos hablando, qué sé yo, de los equipamientos específicamente destinados a la actividad deportiva. Realmente este texto abre la posibilidad de que se abuse y que se abuse legalmente con una exención que, repito, favorece a pocos, pero perjudica a la gente, repito, en un modelo fiscal recesivo, donde ya el gobierno dice que no le va a subir el impuesto a nadie, normalmente se le suben los impuestos a la gente que más puede. Al final, la gente más necesitada, la gente que no tiene medicamentos, la gente que no tiene acceso a una buena educación, la gente que no tiene acceso a un buen sistema de transporte, la gente que no tiene apoyo del Estado para salir de la pobreza, esa es la gente que sostiene el presupuesto. Así que en estas condiciones, Presidenta, en este tema y en los siguientes va a ir mi voto en contra. Muchas gracias.